¿A usted no les extraña que hoy en día muchos adolescentes no hacen sino dormir? Llegan del colegio y se echan a dormir. Y cuando se levantan, se pegan de un computador y después adivinen qué hacen. Se ponen a dormir. Se van para el colegio de mala gana y normalmente en el puesto, en el pupitre, ¿saben qué hacen? Dormir. Es el vacío, es la vida sin color, sin ganas, sin emoción. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es el frenesí, el agite. Y entonces se pone la emoción a la vida, pero la emoción no viene de adentro. La emoción viene de afuera. Es la emoción del trago que tomo, la emoción de la fiesta a la que voy. La emoción de la música que oigo, la emoción de la rumba, la emoción de la droga. La emoción de, uy, qué experiencia tan tenaz, papá. Pero esa emoción es de afuera. Y ese hecho de que sea de afuera tiene un problema. Es una emoción en el fondo falsa. Dura lo que dura la emoción. Y cuando se acaba la emoción, ¿qué queda? Vacío. Por eso el vacío y el frenesí terminan tocándose. Tenganle mucho miedo a ese joven que vive de rumba en rumba. El día que la rumba se acabe, va a mirar alrededor y lo único que va a tener va a ser vacío. Y no va a saber qué hacer con el vacío. Eso es lo que queda cuando se acaba la esperanza. Por eso yo les hago una invitación y con esto terminamos. Esta es la última parte para que nos podamos ir a, no sé, a comer, será. Creer en la esperanza. La esperanza no es fácil. La esperanza es una decisión del espíritu. La esperanza es una conquista del alma humana. La esperanza es un acto de coraje. La esperanza es una acción de valentía. La esperanza es una decisión, no es una emoción. Uno tiene que tomar la decisión de tener esperanza. No te podés quedar esperando a que te llegue la esperanza del cielo. Tenés que decir, yo voy a tener esperanza. Es una decisión del alma. Es un acto de coraje del espíritu humano. Del espíritu humano que sabe que es capaz de vencer la adversidad. Cierto que vivimos épocas difíciles. Pero el ser humano ha vencido épocas más difíciles. El ser humano ha vencido las más grandes guerras, las más grandes destrucciones, los más grandes horrores. Y nos hemos vuelto a levantar y hemos sido capaces de triunfar. Porque hemos creído en la esperanza. La esperanza es un acto de valentía, de coraje, en antioqueño, de berraquera. No es una emoción ni un sentimiento. Ay, es que no me nace la esperanza. No, la esperanza a uno no le nace. La esperanza hay que hacerla nacer, hay que pelearla. Y hay que construirla. Y hay que ponerse las pilas y decir, yo voy a hacer esperanza. Yo voy a sacar esperanza de mi vida. Ahora bien, la esperanza no es lo mismo que el optimismo. Nunca confundan la esperanza con el optimismo. El optimismo, que es muy chévere, pero el optimismo es una mirada positiva de la vida. El optimismo es mirar el lado bueno y como no mirar el lado malo. Y entonces el optimismo como que hay un pedazo de la vida que no mira. La esperanza no es optimismo, porque la esperanza es capaz de mirar a la cara las dificultades. La esperanza no niega las dificultades. La esperanza no dice, no, mi hijo va a salir de la droga, él la puede dejar cuando quiera. No, no, la esperanza es consciente de que la droga es el problema más grave que tiene mi hijo. Pero creo que podemos sacarlo adelante, haciendo un gran esfuerzo. Pero la esperanza no niega la realidad, no niega la dificultad. En cambio el optimismo sí, cuidado con el optimismo. Porque el optimismo en ocasiones es ingenuo. El optimismo en ocasiones no quiere ver la realidad, no quiere ver el problema, no quiere ver las dificultades, no quiere ver las heridas, no quiere ver los dolores, porque tiene miedo. La esperanza mira a la cara todo. Mira a la cara que la dificultad es difícil, que el problema es problema, que la mala noticia es mala noticia, pero decido no dejarme vencer. La esperanza, por eso, no niega la dificultad, ni evade el sufrimiento, ni juega a que no duele lo que sí duele. No crean que porque uno tiene esperanza los dolores no duelen. No, no, es que yo fui a una charla del padre Juan Jaime sobre la esperanza y ya si mi novia me dice que no me quiere, no me afecta. No, eso no es verdad, a uno eso le duele. Y si el marido lo traiciona, eso duele. Y si el hijo se va de la casa, eso duele. Y si uno pierde el año, eso duele. Y si a uno le hacen una injusticia, eso duele. La diferencia de la esperanza no es que el problema no sea problema, no es que el dolor no sea dolor. La diferencia de la esperanza es que aunque el dolor es dolor y el problema es problema, ni me dejo vencer por el problema, ni me dejo aplastar por el dolor. Pero el dolor es dolor y el problema es problema. Y lo miro de frente y me doy cuenta que tengo un problema que enfrentar y que tengo un dolor que aguantar. Porque hay veces que en la vida a uno no le queda más remedio que aguantar un dolor. La esperanza, por lo tanto, la podemos sintetizar en esto. Es la capacidad de afrontar las dificultades de la vida buscándole sentido a las realidades incluso más difíciles y dolorosas. Lo repito en cámara lenta. La esperanza es la capacidad de afrontar los grandes desafíos y dificultades de la vida siendo capaces de encontrarle sentido incluso a las realidades más dolorosas, angustiosas, tremendas. Eso es la esperanza. No es que el mundo devolvió maravilloso y todo floreció, un jardín de rosas. No, el mundo sigue siendo lo que es, con días buenos, con días malos, con días de lluvia, con días de sol, con buenas noticias, con malas noticias. Pero la esperanza es la capacidad de que en los días buenos tu vida tiene sentido y en los días malos tu vida tiene sentido. Cuando todo te sale bien, tu vida vale la pena y cuando todo te sale mal, tu vida vale la pena. Y cuando todas las noticias que nos dieron eran positivas, yo tengo un montón de razones para vivir y cuando todas las noticias que nos dieron fueron negativas, yo tengo todavía más razones para existir porque me toca aprender a cambiar las noticias y a fabricar noticias nuevas. Por eso, cuando a uno le dicen que vivimos en un país lleno de dificultades, ¡ah! nuestra vida tiene sentido. Y si mañana viviéramos en un país que es un paraíso, nuestra vida tiene sentido porque el paraíso todavía puede ser mejor. Pero la clave de la esperanza es eso, es esa decisión de encontrarle sentido a la dificultad. En medio de las dificultades, ¿cuál es el sentido? ¡Tarea! Cuando hoy, mañana, pasado te tengas que enfrentar con una dificultad, en vez de ponerte a llorar y decir ¡uy! ¿para qué vivir? Vas a preguntarte, ¿qué sentido le puedo encontrar a esta dificultad? ¿Para qué me va a servir esta dificultad? Llegaste donde Andrés y te enteraste que Andrés te puso los cachos con Lola, tu mejor amiga. Llora, tranquila, no pasa nada. Andate para el éxito, cómprate una caja de clínez y llora todo el fin de semana. Pero pregúntate, ¿qué vas a hacer? ¿para qué te sirvió eso? Número uno, te sirvió para darte cuenta que tu mejor amiga no era tu mejor amiga. Luego vas a aprender a escoger mejor las amigas. Y número dos, te sirvió para darte cuenta que el muchacho que te prometió que te amaba no te amaba. Por lo tanto, la próxima vez que ames va a ser mejor. Y gracias a que Andrés no te quiere, vas a poder conocer a Sebastián que sí vale la pena. Imagínate, saliste ganando, pobre del bobo que se te perdió. Se perdió la oportunidad de estar contigo. Bobo él, aprovecha a vos. No te dejes vencer. ¿Para qué sirve esto? Murió una persona que yo necesitaba viva. ¿Para qué sirve esto? Pregúntate, pregúntale a esa persona que se está marchando a otra vida. Pregúntale, ¿vos qué querés de mí? Y te garantizo que esa persona en tu corazón te está diciendo que vivas una gran vida. No que te entierres conmigo, no que te hundas conmigo, sino que vivas una gran vida. Entonces, pregúntate, ¿qué tenés que hacer para vivir una gran vida? La próxima vez que tengas un problema, pregúntate, ¿qué hay que hacer? Y eso es tener esperanza. Les voy a dar las claves para tener esperanza, para que nos vayamos para la casa. Primera clave. Para tener esperanza, hay que saber que la vida es difícil. Primera cosa que hay que saber. Luego de ahora en adelante, cada vez que una vocecita boba dentro de vos diga, ¡Uy, es muy difícil! Vos te vas a reír de vos mismo y vas a decir, pues claro, todo en la vida es difícil. Al menos lo que vale la pena es difícil. Si es fácil, casi seguro que no vale la pena. Hombre, si fuera fácil ser campeón de la Copa Mundo, nadie querría hacerlo. Pero como es tan difícil, el día en que Colombia sea campeón de la Copa Mundo, no, pongámoslo más fácil, el día en que Colombia gane un campeonatico allí en la esquina. Empecemos con algo más realizable. Claro, hombre, la vida es difícil. No te sigas metiendo en la cabeza la idea de que la vida es fácil. Eso es una mentira, la vida no es fácil. La vida es difícil. Amar es difícil. La familia es difícil. Aguantar a los demás es difícil. Crecer es difícil. Tener valores es difícil. Ser auténtico es difícil. Ser diferente a los demás es difícil. No dejarse manipular por los demás es difícil. No dejarse dominar por los medios de comunicación, por la moda y por todo este andamiaje de esta sociedad capitalista es difícil. Creer cuando nadie cree es difícil. Hacer amigos es difícil. Ser fiel en la amistad es difícil. Ser buen papá es difícil. Ser buena mamá es difícil. Ser buen esposo es difícil. Ser buena esposa es difícil. Ser buen ser humano es difícil. Bienvenido al planeta tierra. El planeta en el que la vida es difícil. Segunda cosa que hay que saber. Hablar paja en una tarima es difícil. Porque si creen que es fácil, entonces vení pues. Vos das la próxima. No es complicadísimo. ¿Uno por qué lo hace? Pues porque vale la pena. Porque uno le encuentra sentido a lo difícil. Lo fácil es estar con las patas paradas tomándose uno un whisky. Eso es lo fácil. Para eso no hay que pensar. Segundo. Hay que saber que el dolor duele. Pero que no tiene por qué destruirnos. Ey. Cuidado parce. El dolor duele. El dolor de una infamia duele. El dolor de una calumnia duele. El dolor de una ausencia duele. El dolor de una muerte duele. El dolor de una traición duele. El dolor de una infidelidad duele. El dolor de una mentira duele. El dolor de un engaño duele. El dolor de una farsa, de un fracaso, de una derrota Todo ese dolor duele pero no tiene que destruir Si un dolor te destruye es porque tú dejaste que el dolor te destruyera El dolor solo nos destruye si lo dejamos Pero el dolor no nos destruye, el dolor duele Y cuando el dolor duele uno llora, pega un grito pero sigue para adelante Porque el dolor no tiene por qué destruirnos Tercero, hay que buscarle sentido a la adversidad ¿Y cómo se hace para buscarle sentido a la adversidad? Aprendiendo a ver lo bueno que nos puede traer lo malo Esa es una clave importantísima de la vida Aprende a buscarle lo bueno que trae lo malo ¿Para qué nos sirvió que nos eliminaran en la Copa América? ¿Saben para qué? Para que la próxima vez cuando convoquen el equipo Entrenen mejor, preparen mejor, elijan mejor a los jugadores Jueguen con más dedicación a lo mejor La próxima vez todo va a ser mejor Porque vamos a aprender de una cosa mala ¿Para qué sirvió que perdieras el año? Para que no volvieras a perder ninguno ¿Para qué sirvió que te agarraran en la mentira? Para no volver a decir mentiras ¿Qué le pudo traer de bueno a mi familia que mi papá fuera un borracho? Que vos no lo fueras Porque aprendiste todo el dolor que causa el trago en una familia Aprende a buscarle lo bueno a lo malo Búscale la comba al palo como decimos en antioqueño Cuarto Creyendo que la vida no es sólo hoy Que la vida es mañana Y que una dificultad de hoy Mañana va a ser superada Que afortunadamente hoy no se acaba el mundo Que hoy esto está doliendo que da miedo Pero mañana vamos a salir de este dolor No te quedes en el día de hoy Mira más adelante La vida es más grande El día de hoy no es el último día Por ejemplo Esto hay que tenerlo muy presente Sobre todo con los jóvenes La gente a veces los ve y dice No es que mi hijo, es que mi hija Véanlo en futuro No vea únicamente los defectos que su hijo tiene hoy Vea lo grande que va a ser mañana Lo bello que va a ser mañana Ayúdelo a crecer El mundo no se acaba hoy El mañana también existe Quinto Sabiendo que cada uno de nosotros Para tener esperanza Hay que saber Que cada uno de nosotros es un tesoro Que cada uno de nosotros Esconde una riqueza Y que cada uno de nosotros Tiene por dentro una fuerza capaz De hacer de nosotros Unos verdaderos héroes Ustedes saben quienes son los héroes Los héroes son gente común y corriente Los héroes no son gente especial Los que son gente especial Son los super héroes Que no existen Los que de verdad existen Son gente normal Y esa gente normal En los momentos difíciles Hizo cosas extraordinarias Y esa gente normal Son gente como tú Cada uno de nosotros Cada uno de ustedes Tiene un tesoro adentro Cada uno de ustedes Tiene una riqueza en su interior Cada uno de ustedes Tiene grandeza Cada uno de ustedes Tiene valentía Cada uno de ustedes Tiene coraje No crean que cuando Dios Repartió las cualidades En el mundo Hizo bonitos a los demás Y a vos te dejó apestado No te creas ese cuento Ese cuento no es verdad Todos somos maravillosos Todos sin excepción Tenemos luz en el corazón Todos sin excepción Tenemos grandeza Todos si queremos Podemos llegar A ser héroes A vencer las dificultades A construir algo maravilloso Para tener esperanza Hay que creer en uno mismo Hay que creer De lo que nosotros Somos capaces Uno se casa Porque tiene esperanza Esperanza en el amor Que puede tener La otra persona Pero esperanza En el amor Que yo tengo para dar Uno tiene hijos Porque tiene esperanza Esperanza en lo maravilloso Que va a ser mi niño Pero esperanza En todo el amor Que yo tengo Para darle a ese hijo Uno estudia una carrera Porque tiene esperanza Esperanza en lo buena Que es la universidad Y lo maravillosa Que es mi carrera Pero esperanza también En lo genial Que soy yo Y en todas las cosas Grandes que puedo hacer Con la carrera Que voy a estudiar Y uno tiene amigos Por esperanza Porque tiene esperanza En lo bacanos Que son mis amigos Pero tengo esperanza Pero tengo esperanza En lo bacano Que soy yo Con mis amigos Así que para tener esperanza Una fe Que uno nunca puede perder Es la fe en uno mismo Es la fe en la riqueza Que tenemos Dentro de nuestro propio corazón Para tener esperanza Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sexta Para tener esperanza Hay que creer Que siempre es posible Y volver a intentar San Agustín decía Algo muy bonito Trabaja Como si todo dependiera De ti Pero con la confianza puesta Como si todo dependiera De Dios Trabaja y lucha En la vida Como si todo dependiera De ti Como si la fuerza Todo el trabajo Todo el sacrificio Lo tuvieras que hacer tú Pero con la confianza puesta Como si todo dependiera De Dios Trabaja creyendo En que lo imposible Puede ser posible Trabaja apostándole A que siempre es posible Y que por lo tanto Podemos volver a intentar No te des por vencido Hay que levantarse Y volver a empezar Esto no funcionó La próxima vez Si va a funcionar Si el primer día O el segundo O el tercero Que algo no funciona Uno se da por vencido Entonces nada existiría ¿Saben? En este momento Están filmando esta charla Gracias a qué A las cámaras Pero también gracias A algo muy importante A las luces Y ustedes me pueden ver Porque hay luces Y nos podemos ir ahora Para la casa Porque hay luces ¿Saben quién inventó Esa luz? Un hombre que se llamaba Tomás Alba Edison Cuando él había hecho Cinco mil bombillas Y ninguna había funcionado Le entregó la última Que había hecho A su colaborador A su secretario Para que la instalara A ver si funcionaba Y cuando el secretario La estaba instalando Se le cayó Y se le rompió Y se le rompió El secretario Se echó a los pies De Tomás Alba Edison Pidiéndole perdón Y le dijo Discúlpeme He fracasado Y él le dijo ¿Y usted llama Quebrar a una A fracasar? Yo llevo Cinco mil Intentos Y ninguna Ha funcionado Cinco mil Y ninguna Había funcionado La siguiente La que hizo Al día siguiente Inventó la luz Y gracias a eso Hoy podemos ver En la noche Se imaginan Donde se hubiera cansado Cuando hubiera tenido El fracaso Número cuatro mil Pero no se cansó Cuando un ser humano Se da por vencido Todos perdemos Todos perdemos No pierdes tú Perdemos todos Cuando tú dices Me cansé Y ya no lucho más Todos perdemos Vuelve a empezar Vuelve a intentar Vuelve a creer Aún después Del bombillo Cinco mil Quebrado A lo mejor El cinco mil Uno Inventa la luz A Séptimo Saber esperar Nada llega ahí mismo Lo bueno Se hace esperar Yo me acuerdo Cuando era chiquito Había un anuncio De una salsa de tomate No digo cuál Pero el anuncio Era un niño Con la salsa de tomate Haciéndole así al frasco No como hoy Que uno agarra y hace No, no Eso era con frasco Que esas son las de verdad Y el niño hacía Pa 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 Y al fin caía El poquito de salsa de tomate Y salía Salsa de tomate Cuac, cuac Lo bueno Se hace esperar Lo bueno Se hace esperar El mejor jugo Hay que exprimirlo Los niños Se demoran nueve meses Un amor sincero Hay que construirlo Años enteros Un verdadero amigo Llega después Después de muchos perdones Y de muchas experiencias Compartidas Los triunfos Vienen después De muchos intentos Y las grandes Los grandes logros En la vida Solo después De haber estudiado Muchos años Y luchado Muchos años Aprende a esperar Lo bueno Se hace esperar Quien quita Que algún día Las cosas más grandes Se hagan realidad Que algún día Nos levantemos En la mañana Y la guerra No exista El secuestro No existe Pero eso será Solo si sabemos Esperar Si hoy nos damos Por vencidos Y nos desesperamos No habrá mañana Para que haya mañana Hay que saber esperar A Y octavo Creer Creer en la esperanza Y la esperanza Es una realidad Del espíritu Y como la esperanza Es una realidad Del espíritu La esperanza Procede De alguien De alguien Que tiene esperanza La esperanza Por definición Es esperanza De lo que no se ve San Pablo decía Que la esperanza Es de lo que no se ve Porque si se ve Entonces no hay esperanza La esperanza Es de lo que no se ve Lo que todavía No existe Pero va a existir Lo que todavía No ha llegado Pero va a llegar Lo que todavía No tocamos Pero vamos a tocar Y hay alguien Que tiene esperanza ¿Saben quién Tiene esperanza? Alguien que se tomó El trabajo De crearnos A todos nosotros Alguien que modeló Cada corazón Y alguien Que todos los días Aguarda Y aguarda Y aguarda Confiando En que nosotros Seremos capaces De sanar Este mundo Es enfermo Por un montón De males Que salieron Alguna vez De una caja De una niña Llamada Pandora Y ese alguien Nos regaló Un pajarito Un pajarito Que nunca se tiene Que ir Que es el que Siempre permanece En el fondo De cada alma En el fondo De cada espíritu Incluso dentro De ti A pesar de tus heridas Y a pesar de tus Sufrimientos Descubres un hermoso Pajarito Un pajarito Que Dios Nos regaló Y que se llama La esperanza Porque Dios Es el gran esperanzado Él tiene Esperanza Confía en ti Todavía confía En nosotros Dicen Que cuando Pasa la lluvia Y todavía Caen gotas Y sale el sol Aparece un arco En el cielo Y ese arco En el cielo En el antiguo Testamento Se dice Que es un mensaje De Dios Ese mensaje Es que Él no va a destruir La tierra Y no destruye La tierra Porque confía En nosotros Porque el mundo Continúa Porque continuamos Nosotros a pesar De nuestros errores Y porque Si vos no sos Perfecto Te dejan vivir El día de hoy Y a lo mejor Hasta el de mañana ¿Sabes por qué? Porque hay alguien Al otro lado Del viento Al otro lado De las flores Y al otro lado Del corazón Que tiene esperanza Que tiene mucha esperanza Que cree en ti Y que creyendo En todos nosotros Ha puesto su esperanza En que nosotros No dejaremos morir El pajarito De la esperanza Y construiremos Un mundo mejor Ey A darle vida Al pajarito Que llevamos En el corazón A no dejar Que este mundo Lo destruyan Los males A creer En la esperanza A levantarnos Vamos a volar alto Vamos a volar Hasta donde vuela El ave de la esperanza Muchas gracias Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina